¿Cómo va la fiesta de la Ultramaratón de la Fe? Bueno, muy contento de recibir las inscripciones de todos los corredores y bueno, se van a dar grandes premios gracias a Petro Perú, al alcalde de Otusco, al alcalde del Porvenir y así a muchas identidades. Miguel, en esta oportunidad, ¿cuántos corredores cree que pueden participar considerando, primero, que tienen que ser ultracorredores porque la distancia que van a ser son 76 kilómetros y necesitan tener cientos de kilómetros en las piernas? Bueno, en este año esperamos que sean unos 200 corredores porque el premio es mayor, es el doble que se estaba dando. Asimismo, también la tradición de las fiestas otuscanas, justamente capital de la fe, Otusco, con su patrona, la Virgencita de la Puerta. ¿Cómo van? ¿Cómo van preparándose en esta parte del camino que se va a recorrer entre los tramos Trujillo-Otusco? Bueno, la carretera, yo he estado el día domingo por Otusco y la carretera está muy bonita, y la gente está muy entusiasmada por esta maratón. Claro, hablando de la ultramaratón de la fe, Miguel, hay que aprovechar la oportunidad también para que nos cuenten cómo va esto de los premios. Bueno, claro, los premios ya de Petro Perú se ha apuntado ya con el primer premio, y estamos esperando ya del resto de autoridades como es el consejero regional, el alcalde de Otusco, del Porvenir, y de Chará, y así muchas personalidades. Claro, son muchas instituciones, muchos amigos de voto de la Virgencita de la Puerta, que en esta oportunidad estarán contribuyendo para que, hablando de premio mayor, ¿cuál es el premio mayor, Miguel, y quién lo va a aportar? El premio mayor son dos mil dólares, y lo aporta Petro Perú. Perfectamente, ahora, ¿por qué no aprovechamos las cámaras que van no solamente a nivel de Perú, sino del extranjero, para que usted haga una invitación a aquellos corredores que quieran participar de la fiesta? Efectivamente, nosotros invitamos a todos los deportistas, tanto de aquí de Perú como del extranjero, y vengan a escribirse nomás, que es muy bonita esta carrera. Claro, hablando de la participación, quien habla, el coordinador de la carrera, hace la invitación respectiva, para que se puedan inscribir en la ciudad de Trujillo, capital de la primavera, capital de la primavera, en Pizarro 965, en la histórica Plaza del Recreo. Si pueden hacerlo, incluso también, a través de vía teléfono, fijo, por ejemplo, el 044-318817, o en todo caso, al Movistar 94-20-11575, o pueden hacerlo también con RPM, con el numeral Adelante. Gracias. 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 Gracias.